En este video de Roblox Vamos a robar casas Vamos a ver Big Brother Solo puede entrar Batman Anda a cagar Yo me hice la caja fuerte Acá, el problema es meterse Ahí me metí Ya me metí, ya me metí Ya me metí, ya me metí Ya me metí, me volví a colar Porque son tan poidos que ven y me pierdo Qué boludos que son Qué boludos que son Pumba, pumba, ahí vino Batman Primera casa robada ¿Cuál sigue? Hay algunas casas que no me hice la caja fuerte En esta, quién no se lo sabe Creo que está por acá Sí, esta casa Quién no se la sabe Vamos, no hay gente que la La cague, la cague La cague, me van a atrapar Espera Dale, rápido Me desequipo la plata Para seguir robando Segunda casa robada Sigue la 21 Este hay que robarla Yo solo jugaba a Brookhaven antes porque me encantaba robar casa Es lo más divertido, creo Que se puede robar Esta casa donde miércoles queda Me van a regarrar en algún momento Acá Voy a robar todas las casas Es la idea del video Uh, esta casa Espera Si es la que sé que es Me voy a tener que cambiar Porque Ah, no, no, no Pensé que era la que tenías que tocar el cosito Pero Ahí Ya me detectó la seguridad mil veces Ya escondí Ya escuché Esta va a estar difícil No, me están viendo De pedo me metí, eh De pedo Esta me queda Que la robé en el anterior video Voy a ver si la puedo robar de nuevo Si no, no sé qué voy a hacer Si no, me quedaba esperando Pero robé Como en dos minutos Ya millones de casas Robé todo el server Vamos Se volvió a poner Ya robé todo el server, boludo Bueno, ahora Toca robar Todos los lugares de Brookhaven Que me faltan Los dos supermercados El banco Que lo voy a hacer ahora Justamente No No No, se me buggeó Aprovecho Ahora me van a intentar Banear Seguro Dale No Se me buggeó todo Mira, me puedo ir Teletransportando A un casa En casa No Estoy andando Se me buggeó todo No Por chorro Se me buggeó Mira Se me revela La cara Me voy a tener que salir Y volver a entrar Total Ya robé las casas Nada más Además sé cuál es el server Uy Ah, esa cuenta la perdí La de Margo León Ese sistema De un amigo Bueno Acá está Bueno Toca robar Lo demás Que ya no son Casas No Yo le mando Cualquiera Mira Mira a la agencia Lo empezamos Con el robo Empieza el robo ¿Qué? Ah, saben un secreto Cuando roban Pueden agarrar una bolsa Con fuego Si agarran la bolsa Con fuego Se va a quedar Así para siempre Segundo lugar El banco lo dejo Para al final No sé Si hay más lugares Que se puedan Pero que yo sepa No El supermercado Este De la porquería Tan sonido La daca suena Y hay como doble clic Bolsa con humo Detecta que es otro Ítem Ahora hay que eliminar Esto Eh, la de fuego No la elimina Como no existe Estaría bueno Que los objetos Que no existan Que No me jodas Que roban el banco No sean hijos de Por favor No roban el banco Esto es Lo tengo que robar Robo final Y el más fácil De todo el juego Tarjetita ¿Quién se va por la otra puerta? Los cagones Que tienen miedo Los policías ¿Quién es el Boludito ese? Que está conmigo Cagó del baile once El nueve lo mismo Digo el ocho A ver Vamos a buscar más casas De boludo El tocino El tocino El tocino le voy a robar Tenemos un montón de cosas Tengo que sacar todo Y para meterme a la casa de este De al que lo van a bañar De roblox No lo van a bañar a él Van a sacar a los tocinos Por algo yo me guardé El avatar Y también Hice un tocino troll Con la cara troll Que no sea la única Tocas la plantita Tocas la plantita y se abre Yo decía que no sea la única Que no me deja abrirla Porque por ejemplo Que la dejen abierta Para que no suene cuando robe O sea Robas pero a la vez no Como van a poner eso En el cartel Me voy a meter de colar Me voy a colar Acá hay de ostropiar No me voy a meter A la casa Ahí está Ahí está Ahí está Pumba le robé la plata ¿Dónde está La bóveda Ahí está Voy a ponerlo Hacia acá Ya se está cerrando La bóveda del banco Qué cagada Qué cagada Esta casa Otra casa Esta nueva roba Esta la robé antes Lo mismo La robé Ya robé Ya robé todo Ahora sí Mira la tocina esa Que anda jodiendo A ver si piensan Que soy yo No creo Hay nadie en la casa No creo que No sé No sé Bueno ¿Qué le pasa de la vida? ¿No lo paran de banear? ¿Qué le dicen que estoy grabando un video? Me voy a meter acá Yo le hice a un amigo una trampa En la escondida ¿Qué le dicen que estoy grabando un video? A ver Ay, le dije que no rompa bola A ver Ahí sí que va a ser libre Uy, mirá, tiene cosas Pensé que iba a ser transparente A ver Uy, pero la boluda ¿En qué? ¿Por qué? Seguro mando a YouTube Desaparezco No me importa Perdí uno que si iba a suscribir No tengo problema Además es Slendro de oro El video se me está haciendo re largo Va a ser un video de 15 minutos O sea Tipo Los YouTubers Que veo que hacen video Tipo esto Así Como Saol Y no lo hace tan largo Acá le robé a la cocina A esta No, a esta no la robé Me metí con un bug Aunque me podía meter Otra vez robar en el banco Este es el mejor escondite Para las escondidas Si La robaste y metes acá Mirá Está a goder el escondite Bueno chicos Robamos todo Ya no sé ni qué robar Uy, ahí ahora el CR El CR7 Boludín Uy, ahora hay otra casa Un tal Sonic Boludín también ¿Por qué todos eran boludos? ¿Es este Sonic? Porque no quiero que me bane No, no me rompa la Es este Sonic Es este Sonic Que no me jodas Sonic No me jodas Mi robo extremo Me va a robar Me va a ganear este Sonic Me meto, me meto Me meto, me meto Dale, dale, dale Méteme Espera Soy un boludo No me active el correr Claro Tiqui, 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 tiqui Vamos Le voy a robar Al Sony Boludo No, ya entró El hijo de Que hijo de Pugel Sonido Me metí Y salí Escapando Soy invisible Ahora A ver Que tengo De avatar En esta cuenta Un avatar Boludo Tengo Este se le guardó Este es el avatar Que le hackeé Y ese es una Le hackeé la cuenta Y bueno Quedó ese avatar Y este avatar No se ni que hace Porque esto Lo más probable es que lo haya hecho Un amigo mio Porque esta cuenta Como digo Yo no Yo solito No la voy a usar Para que puedan grabar Otros amigos Que no se si habrán grabado Les dejé la contra Y todo Para que la usen Como ya les conté En el otro video La cuenta no es mía Ya se me alargó el video Pero bueno Voy a ver Que si se va a matar Llega a ser algo Raro Lo voy a matar A mi amigo Val Que lo haya hecho No se Me voy a meter acá Para que Sea menos Raro Por las dudas Si acá Porque si me meto ahí Que hijo de Que hijo de puta Que hijo de puta Que es esto Tengo fuego No pero hay que ser Hijo de puta Como me va a hacer Este avatar No Buggeé todo Soy un boludo Acá nos metemos Salgo Y aparezco en el lago De brujero Porfa que no No se me buguee de nuevo Quedé flotando Vamos Por fin no se buguea Ahora si nos vamos Al hospital Porque quiero Probar un hack Ahora si Tiene que salir El avatar Del fueguito Va un boludito Con fuego En la mano Quiero hacer Y de acá Pumba Me voy A ver A donde me saca esto Quiero ver Porque capaz Que hay algo Escondido No sirven Ni las camas Ah Espera Pero acá Podré meter Uya Uy Que mierda Cualidad Si si Tengo la manito De fuego Espera Acá No hay Hijo De Voy a hacer Una llamada Probe Al policía Porfa Acá Hay algún Puesto Que Que Tenía Que Hacer Para Hacer Después En los Comentarios Si Había Acá Para Que Me quede Y la mano De fuego Pero bueno Así como Que se fue El video Y Chau Pero Quiero hacer Un final Bueno Pero Es acá La salida Eso Ni estaba Antes Uy ¿Cuál Es Este Entonces Quiero hacer Un final Más Épico Bueno Lo hago En el Ya Hasta El Final Bueno Chicos Eso Fue El Video Y Chau